Este es uno de los sistemas de puerta de baño más bonitos que he instalado y curiosamente es el más económico me llegó todo empacadito, vienen muchas piezas pero les voy a explicar el paso a paso de cómo ustedes lo pueden instalar cómo la pueden ordenar y cómo pueden disfrutar de sus beneficios miren qué tan bonita, es fácil de abrir, fácil de operar, muy sencilla porque en ocasiones tenemos algunas que son súper complicadas los acabados son muy bonitos, quedan muy bien y lo curioso es que si tenemos paredes torcidas les voy a mostrar cómo fue que yo pude solucionar ese problema este es de la compañía Zuni y lo bueno es que, bueno, aunque dice que es 34x34 yo me quería cerciorar porque mis paredes aquí dice que tiene dos años de garantía, pero mis paredes no estaban completamente derechas son paredes ya de la casa estructurales y vienen muchas piezas que son prácticamente iguales entonces no hay ese problema de perderse con qué partes, cuál, lo que sea pero sí es bueno que vean este video para que entiendan cómo es que se debe instalar primero que todo se deben de hacer los dos paneles, los vidrios vienen así separados entonces los dos vidrios de los paneles se colocan acá y vienen unos soportes o unos pequeños sí, unos pequeños soportes que se colocan allí en la esquina, vienen dos para cada uno de los paneles se tapan muy bien y pues quedan supremamente hermosos, quedan bonitos por allí y después de esto se le coloca un sello de silicona a un lado, ese sello de silicona entra allí un poquitico incómodo entonces si ustedes quieren utilizar alguito de jabón, un poquitico de aceite para colocarle, entra allí entonces la idea es esta, se armaron los dos laterales, ¿cierto? los dos lados se armaron y vienen unos ángulos que se ponen en la parte superior para unirla entonces miren que está ahí sobrepuesta, se necesita definitivamente dos personas aquí estábamos dos personas armándolo, pero entonces al colocarlo así y colocar los dos verticales lo bueno de esto es que podemos saber exactamente a dónde es que van a quedar miren, aquí están los dos tornillitos que unen cada uno de esos ángulos en la parte superior si ustedes notan le coloqué allí un soporte con la cinta azul y con una broca hueca de punta de diamante le hice los cuatro perforaciones para colocar los chazos que vienen con los tornillos allí entonces se colocan los chazos y se procede a instalarlo normalmente lo que yo hago es que como vienen, o sea los tornillos que vienen aquí son tres diferentes tornillos no más entonces yo le coloco una linecita de silicona para que me ayude a evitar que el agua pase al otro lado y me dé algo de soporte así no tengo problema al instalarlo y bueno aquí les estoy mostrando el tipo de las ruedas que van, o sea en la parte de abajo van las ruedas que se pueden ajustar que son las ruedas que tienen un resorte allí para poder instalar esos rodillos por debajo de un riel entonces aquí la parte superior es normal, pero en la parte de abajo para que quede bien ajustada uno llegue y la coloca al lado, oprime el resortico este y se mete allí en las ruedas por dentro del riel para que gire o para que se mueva, corra adecuadamente también tiene estos bumpers, tiene estos grisecitos para que no se vaya a pegar contra la pared o contra el otro vidrio entonces es muy conveniente, muy práctico, o sea ya lo único que tienen que hacer es ajustar un poquitico la puerta para que cuando se unan, tiene dos tornillos en la parte superior para que cuando se unan pues o sea queden bien derechitas y un sello que viene con magneto pues quede bien las manillas son muy bonitas y viene con una pequeña por la parte interna y la tradicional por la parte externa para que no se choquen entre ellas cuando uno cierra las puertas me imagino ahora si bien este bordito así como les decía es magnético entonces al colocarlo contra el otro le ayuda a uno a hacer un sello ahí lo coloqué sin necesidad de poner el vidrio pero miren aquí están las tapitas que uno le coloca a los tornillitos para que queden bien finas, bien bonitas y la otra cosa es que cuando uno lo va a instalar en la parte interna cuando ya está bien nivelada y todo esto procede uno a colocarle tornillos entre el vertical esa pieza vertical que se amarró contra la otra entonces uno con una broquita le hace un huequito en la parte interna y le coloca unos tornillos para que quede ya ajustada como lo normalmente hacemos pues con las otras puertas eso no es cosa del otro mundo entonces imagínense la ventaja que tiene esta puerta miren tan bonita que queda allí el sello queda bien apretadito y el agua no se va a ir para ningún lado como siempre una vez que uno termina de hacer la instalación en la parte de abajo y en la parte de los lados donde coloca la silicona se deja secar por el resto del día y el próximo día ya se puede utilizar como ustedes quieran como saben esta es una información muy importante les voy a dar la referencia también allí para que ustedes puedan comprarla si la necesitan fácil de instalar sigan mi página para que aprendan mucho más y pongan esa manito arriba ¡Chau!